Fuimos a cantar Esta noche en la Carpa Cirquera de Omar y con el tema Mala Mala, 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 mala Como una cobarde Yo no peco que se vaya Yo no pido explicaciones Solo quiero que me ame Que no me decepcione Yo le digo que se cuide De que a mí nadie me diga Que está saliendo con otra Porque tiene alguna amiga Porque le corto El agua y la luz Le quito la lleve No le abro la puerta Lo dejo en la calle Le doy su maleta Le enseño el camino Para que se vaya Por donde me soy movido Por eso soy mala Ay, mala Malísima Mala Mala 1-800 Se acabó el abuso Si tú me llores Mala, 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 mala 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 Mala, 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 Por donde mismo vivo Ay, mala Malísima Vicky Ana Oye, acuérdate Que si tú me yo te Ah, 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 mala Mi gente de Puerto Rico ¡Oh, Santo Domingo! Esa es mi casita, mi amor Nueva York Ay, barito y mala Me dicen la mala Esa es la verdad Porque yo a los hombres No les creo na' Que estás bueno de embustes Mentiras y engaños Y a estas alturas Yo no traigo engancho Mala, 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 mala ¿Cómo dice el coro? Mala, 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 mala Por eso soy mala Malísima Mala, 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 mala Por eso soy mala Mala, 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 mala Por eso soy mala Porque le corto Mala ¡Se acuerda!